¡Echo a pierna, caballero! Ese es el funcionamiento musical Que cuando nos trae Hacerte gozar, gozar ¡Cocíranos, queridos! ¡Cocíranos, chamacos! Para el sol del amor, yo tengo buena suerte Si ni quieren que voy a mí, me siguen las mujeres Para el sol del amor, yo tengo buena suerte Si ni quieren que voy a mí, me siguen las mujeres Soy un tiburón enamorado, pero con una chica hice me escapado Pero como yo soy un tiburón enamorado, con eso no una chica hice me escapado Pero conme el tiburón, pero como alguien me conoce Gracias Otra vez Otra vez Vas a bailar, profe, vas a bailar, profe Eso Me muerde por aquí, me muerde por allá Yo muerdo por delante y muerdo por detrás Y el mucinamiento sigue a todo lo que da Porque esa noche queremos hacer bailar Con ese rico y sabor angelical Y ahora, ¿a quién fusilamos, angelito? Oye, cojales, ¿por dónde vayas en el malecón? ¿Por qué? Porque en el agua hay un tiburón No se bañe en el malecón ¿Por qué? Porque en el agua hay un tiburón No se bañe en el malecón ¿Por qué? Porque en el agua hay un tiburón El angelito con el jamón Con el torreco, con la torcilla Quiso bañarse en el malecón Y un poquito que te la pita No se bañe en el malecón ¿Por qué? Porque en el agua hay un tiburón No se bañen en el barico Porque en el agua hay un tiburón Hay Juan Carlos que me dejamos Tocó el torneco, comió trocilla Quiso bañarse en el malecón Y un poquito desde la vida No se bañen en el barico Porque en el agua hay un tiburón No se bañen en el barico Porque en el agua hay un tiburón Se difina lo que traigo a ti Yo se lo soy Se difina lo que traigo a ti Yo se lo soy Se difina lo que traigo a ti Yo se lo soy Se difina lo que traigo a ti Yo se lo soy Yo se lo soy Sabroso Yo se lo soy Trependo Yo se lo soy Sabroso Yo se lo soy Yo se lo soy Compares ¿A dónde estás? La pura sabrosura, compadre La pura sabrosura, eso Y nos vamos a dónde, compadre ¿A dónde crees, compadre? A ver a cruz Señoras y señores, amén, amigos Y nos vamos Hace el puerto jarocho, paisano Ritmoncito, querido Veeros y señores Nos vamos a salpuerto jarocho, Veracruz, Veracruz, México Y ahí hemos traído para todas las paisanas y paisanos Un bailecito muy cachondongo, compadre Ese es el baile Mira cómo se melea Cómo se melea ¡Como se melea! El agua en la batera Mira la batera cómo se melea ¡Como se melea! El agua en la batera Cómo mueve la cintura, qué barbaridad, el músico es sabrosura, qué preciosidad, tu cintura queda pura, durará, cómo mueve la cintura de la paz Y otra vez, pues otra vez, me la batea, paisano, eso te ruesco La Bantea de A, se menea de A, se menea de A Y eso es una probadita de sabor jarocho, compadre, con mucho cariño y con mucho respeto De Veracruz, de Veracruz, de Veracruz, puerto Para todo el medio, y suco de Tehuantepec, mojada Échale, compadre Oye, pero te peinas, cuyo Oye, compadre, ya se me dieron ganas de comerme una trayuda ¿Qué está? Acompañada con su arroz y camarón Y que me traigan un beso Y también una trayuda Y como suena Chacayaca Y de Veracruz, para el fútbol Oye, compadre, vamos a echarle más ritmo a esa fiesta, compadre Porque ahora nos vamos, chabacos Hacia el vecino de Sado, compadre, de Tabasco Nos vamos hasta Tabasco, paisano Y eso se va a ir al ritmo de charanga Eso que le gusta a todas las morenas Eso es para que tú lo bailes ¡Mujera! ¡Vente, chabaco, muévete! ¡Muévete! ¡Oye, morena! Pero ¿por qué comes para el santa? También tu grita, morena ¡Vaya, morena! ¡Vaya, morena! ¡Vaya, morena! Esa morena que tú ves, ay, oh! Poder tu cuerpo con sensualidad Bailando al ritmo de mi música Con muchas gracias, con mucho sabor Yo la conocí ayer Yo la conocí ayer Esa morena que tú ves, ay Poder tu cuerpo con sensualidad Bailando al ritmo de mi música Con muchas gracias, con mucho sabor Con la conocí ayer Yo la conocí ayer Esa morena 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 Vamos a ver cómo es el ambiente de Oaxaca Y queremos ver a todos con la manos arriba La manos arriba, eso Y una vez más El ambiente es ahora, Sanayet Oye, compadre ¿Y a dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? Bueno, sí, señores, ahora nos vamos a Zalaperla de Nogos Ciudad del Carmen, Campeche, México Y ahí hemos mucinado a otro de los grandes segundes Dice la perna del volco Para que tú bailes paisaje Mucinalo Ajenito Y con saborcito Ajenito Mucinalo Mucinalo Y en el ángel Y en el ángel yo lo pongo Y eso fue Mucinalo Y en el ángel yo lo pongo Mucinalo 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 Ya se cansaron No se escucha, ya se cansaron Mucinalo Y que sigue la mierda, compadre Que sigue la mierda, esa Oye compadre, yo quiero saber una cosa esa noche, Juan Carlos Yo quiero saber quién manda, quién tracotepego a jaca ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quién manda, chicas? ¿Los hombres? ¿Las mujeres? Oye compadre, para mí que aquí mandan a mujeres Y te lo voy a demostrar, chamaco A ver, yo quiero escuchar el grito fuerte de las mujeres Tira nomás, compadre Y ahora yo quiero que todos los caballeros nos regalen un chiflido por tototote A la nuezera bailarina, sale ¿Y cómo dice el chiflido de los hombres? Gracias, gordo Gracias, papi Ganaron los hombres Para mí que ganaron los hombres, compadre Si se acaba el disco, vuelve y te lo pongo Te lo pongo, te lo pongo y te lo pongo Si se acaba el disco, vuelve y te lo pongo Si se acaba el disco, vuelve y te lo pongo Si se acaba el disco, vuelve y te lo pongo